La Secretaría de Agricultura del Departamento anunció la puesta en marcha de dos convocatorias dirigidas al sector agrícola de Nariño. De acuerdo con Susana Taramuel, funcionaria de la dependencia, cada una de estas convocatorias va dirigida a grupos específicos del sector productivo. El Ministerio de Agricultura adelanta dos convocatorias. En primer lugar tenemos la convocatoria para alianzas productivas. Esta convocatoria vincula a los pequeños productores con un aliado comercial. Va dirigida a aquellos microempresarios, asociaciones productivas de cualquier sector agropecuario. Se excluyen dos productos que en este caso son el tabaco y el café, a menos que se catalogue como un café especial. Los montos de las cofinanciaciones son el 35% del total del proyecto o el 5% de cada beneficio postulado. También explicó las características de la convocatoria de oportunidades rurales. También vincula a pequeños productores, microempresarios de cualquier sector productivo. En este año se cambiaron los términos de referencia. Busca en este momento vincular a todos los asociados para que ellos sean quienes elaboren sus propios proyectos. En este caso se va a hacer mediante tres fases. Dentro de la primera fase está la recepción de requisitos mínimos, que en este caso son el certificado de existencia ante cámara y comercio, el listado de postulados, el puntaje del CISBEN y el formulario de registro. Finalmente, la funcionaria explicó que el plazo límite para participar de estas dos convocatorias es el próximo 15 de febrero, fecha en que comenzará una fase de evaluación de los requisitos mínimos para conocer qué tipo de proyectos podrían ser confinanciados.